Aunque me guste el personaje no significa que esté haciendo una apología de, por ejemplo, de Canarias o de Río Blanco, simplemente me interesa la biografía de Porfirio Díaz. Hola, soy Pedro J. Fernández, soy el creador de la cuenta de Twitter, arroa don Porfirio Díaz y autor del libro Yo Díaz. Este libro lo que tiene es que es precisamente una novela. Mucho de lo que se ha escrito en sí es ensayo o está enfocado solamente en una parte de su vida. Y este libro engloba todo. Y como es precisamente una novela, pues puedo yo enriquecer con todos estos detalles de cómo era vivir en Oaxaca en 1830 o cómo era enfrentarse a la batalla del 5 de mayo. Y no ofrecer una visión fría o política, sino de realmente adentrarnos a cómo se vivieron esos tiempos o cómo era el México del siglo XIX. A veces sí, porque hace cosas que yo no podría o de repente estoy muy de mal, es el Porfirio de Twitter explota haciendo comentarios muy sarcásticos. Pero también el Porfirio tiene que seguir su personalidad. Las personas que nos siguen en mi cuenta personal y en mi cuenta de Twitter van a ver que tenemos de repente opiniones diferentes. Porque también es un personaje y me tengo que aferrar a su personalidad. Yo me titulo en el 2010, es el mismo año que se le da cuenta. Pues siempre me ha gustado la historia y había sido un hobby al que no le había prestado mucha atención. Y como empezó a tener relevancia en Twitter, pues me empecé a dedicar mucho más a eso. Y yo creo que la estructura que te da estudiar una carrera como ingeniería electrónica te permite precisamente a la hora de estar escribiendo algo tan complejo como la vida de Porfirio. Es que son 84 años de un hombre que estuvo a la luz y es una acción tras otra, tras otra. Son personajes que entran y que salen. Tienes que tenerlo perfectamente estructurado para saber en qué momento va cada cosa. Por todo en esta novela tenía que tener muy claras las fechas y las acciones de todos. Y pues lo diagramé como si fuera un proyecto de ingeniería y eso me ayudó a terminar el libro. Bueno, a López Obrador le recomendaría leer Oyo Díaz o Del Héroe, El Dictador de Paul Garner. Para que deje de usar el porfiriato y compararlo con el México de ahí porque son dos México diferentes. ¿Qué le recomendaría a mí? Yo Claudio de Robert Graves para que aprenda un poquito más de política. Ah, nada, ¿ya qué le recomendaría usar a nadie? No sé, está en Pazhuato el pobre. Pues la Biblia a ver si se comporta un poco más de acuerdo a los estatutos de su partido. Creo que se le olvida de repente que es un partido conservador. Y algún independiente, México bizarro para que vea lo peor de los partidos ya que se están enfrentando en las elecciones. Yo creo que pensaría que está todo patas para arriba. Que hay mucha gente en la política que no tiene los méritos para estar ahí y que hace falta mano dura para poner orden. Que sabía qué hombres poner en su gabinete. Él tenía un muy buen gabinete. Y Porfirio sabía muy bien que no entendía muy bien todos los temas. Pero reconocía qué hombres le podían ayudar. Por eso destacan, por ejemplo, Justo Sierra o Pepe Limantur. O sea, sabía muy bien quién podía ayudar a construir ese México de orden y progreso. Y también tenía esta habilidad de manejarlos para que ninguno subiera, para que ninguno se le saliera de lo que él necesitaba. Entonces, por ejemplo, ponía de repente a uno contra otro o le daba prioridad a unos y luego lo dejaba un rato y agarraba a otro. Entonces, sabía muy bien cómo manejar ese tema de popularidades y egos que de repente los últimos presidentes, siento que los secretarios se les van por todos lados. Y Porfirio sí sabía manejarlos. Que se alejen de Estados Unidos.